Esta mañana me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y descubrí el tuaveo infaso Oh compañero, quiero ir contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Compañero, quiero ir contigo Si morí, si yo caio en la batalla Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Si yo caio en la batalla Con tus manos mi puso Cabo una fosa en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Cabo una fosa en la montaña La luna sombra, la luna Hacen la lluvia cuando lo vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Si la dices, cuando lo vea No se dirá, bella chao Esta mañana me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y descubrí el tuaveo infaso Oh compañero, quiero ir contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Oh compañero, quiero contigo Si yo caio en la batalla Si yo caio en la batalla Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Si yo caio en la batalla Con tus manos mi puso Cabo una fosa en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Oh bella chao, bella chao, 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 chao Si yo caio en la batalla ¡Suscríbete al canal!